Los médicos nos van diciendo la realidad, al lado de lo que estábamos cuando entramos el viernes a la noche, hemos dado un paso importante y esperemos que todos los días sigamos un pasito adelante. A mí lo personal que más me preocupa es que el accidente cerebral es del otro lado donde lo tuvo, con lo cual, yo no entiendo mucho de esto, pero sería que si está paralizado a un lado, qué feo sería que quede del otro también, o sea, eso es lo que más me pone mal y que la otra vez no lo habían operado y esta vez sí lo tuvieron que operar porque la hemorragia era de 5 centímetros por 7 centímetros, con lo cual estamos hablando de una pelota de tenis que tenía de hemorragia de sangre, eso es lo que, con la rapidez que actuaron los médicos de la noche acá en el hospital de la comunidad, pudieron extraer esa sangre porque si seguía abriéndose la hemorragia, corría peligro su vida y no más. Gracias. 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 Gracias.